Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y bueno, ha salido un nuevo desafío de príncipes Eh, bueno, vamos a probar, son tres batallas simplemente Se ve que están caros los príncipes, eh, porque Flipa la oferta esta Tres príncipes, doscientas gemas y seis trescientas ochenta Yo creo que es la peor oferta que he visto nunca en el Clash Royale Bueno, si lo tienes a lo mejor, o no lo tienes, o lo tienes al nivel uno Aún vale la pena, ¿no? Para subirte al nivel dos o al tres Pero después ya es una locura pillar Por esas gemas Bueno, vamos a probar a ver si podemos llevarnos Es desafío de elección, ¿no? Sí Eh, vamos a ver si podemos llevarnos ahí pues tres príncipes Y a ver si nos toca algo en el cofre, va Vamos a elegir esbirros Eh Tornado, tornado Esqueleto Ay, Dios mío Mini P.E.K.K.A., va Uf, bueno, no está mal Estas cuatro cartas no están mal Lo que pasa es que el golen de hielo ese no sé si Ha sido buena, buena opción, ¿eh? Vamos a ver Tenemos esqueleto gigante Tenemos el tronco Nos ha dado el tronco, así que Vamos a soltar un esqueleto gigante de momento Y a ver cómo sale esto Voy a dejar los duendes, ¿eh? Podemos Meter un tornado Con esqueleto gigante Acercar las tropas a la torre Y así Que explote ahí, ¿no? Vamos a meter unos esbirros Tira para allá, tira para allá No, tío Debería haberlos tirado un poquito más Vamos No Puede funcionar Puede funcionar Pero Esta no ha funcionado Mira, ahí tenemos al príncipe Vamos a tener mini P.E.K.K.A. Es que esqueleto gigante sí que Es una carta que no No me aclaro yo demasiado Vamos a tener un dragón Y a ver si llega el mini P.E.K.A. Este Vamos Perfecto, los duendes a tomar por saco El mago de hielo a tomar por saco Y me parece que no vamos a llegar Una Una Vamos, una Bien, bien, bien Vamos a meter el esqueleto gigante por aquí Y meteremos los esbirros A ver si A ver si llegamos esta vez, ¿no? Podemos alejarlo todo por aquí Que el príncipe Vale He colgado ahí un Un esbirro Por lo menos Esta vez sí que voy a meter el trozo, ¿eh? Bueno, de momento le hemos jodido un poquito Vamos a ver si Si podemos liarsela Es que el esqueleto gigante se me da fatal, ¿eh? No Es una carta que no Encima, el príncipe cuesta Cuesta de arrastrarlo, ¿eh? Con el tornado Bueno Mira, vamos a meter A ver si podemos meter El esqueleto gigante y el dragón Joder Reciclando bastante rápido los Los esqueletos, ¿eh? Lo suyo sería meter un mini P.E.K.K.A. Sí Un mini P.E.K.A. sería lo suyo Vamos, metemos ahí No, no hacía falta el tronco Pero bueno Casi, casi le mete a A la torre del dragón A ver A ver cómo lo hacemos Pero Me ha costado un poquito De llegar Me cago en Vale, tenemos el esqueleto gigante Para pararlas Así que No problem Nada, nada Metemos el Cuidado, ¿eh? ¡Eh! Se ha ido Se ha ido Vale, menos mal que le mete Al mini P.E.K.K.A. Vale, reventamos todo eso de una Cuidado porque tengo que Soltarlo un poco más avanzado Si no Si no llega, ¿eh? Vamos a meter el tornado Va Cuidado, no llegue Vale Metemos el dragón Y no estamos llegando No estamos llegando, tío No me mola Además es que con estas mosqueteras No me fío Si tiro el esqueleto gigante Se me puede liar después Vale, va Vamos a meter el tronco Meteremos Tengo Otras Creo que se puede complicar Con el misil ese, ¿eh? Pasa el mini P.E.K.A. delante, tío ¿No? ¿Quién recibe los golpes? ¿Vamos? No, los recibía el El esqueleto, ¿eh? Tío, en serio No puedo pasar A base de misilacos Me tiene, ¿eh? Buah, ya está, tío Me cago en pos... No veas cómo empezamos Pillando Dos horas ahí de partida Es que tofigante No me gusta No me gusta nada Bueno, pues empezamos Pillando la primera Vamos a ver Tenemos tres posibilidades aún Tres oportunidades Ahí Habría de haber pillado el... Me voy a pillar el... El rayo Descargo Y... Príncipe Príncipe, va Vamos a ver Las cuatro cartas Que le hemos dado Quitando las... Las arqueras Vale, tenemos Príncipe gigante Esto pinta mejor Que la de antes, ¿eh? Joder, es que no podía pasar No podía... No podía pasar Vamos a meter... ¡Hala, vale! Tiene un mortero, tío Vamos a meter el príncipe Por aquí Esto yo sería un gigante No tenemos una descarga, ¿eh? Flipa Esto ya es Mortero más hielo Vale, vale, vale Te mete Un almegas birro Tenemos eso Y llegamos, ¿eh? Sí, sí, sí Ya ves que sí llegamos Que reventamos la torre Sí Nosotros lo venimos un poco tarde Vale, vale Con un rayo ya lo tenemos Tengo verdugo, mosqueter Madre mía Qué mazo, chaval Esta sí Esta sí Es que antes era un desastre Mazo de ese, ¿eh? Bueno, a ver A ver qué podemos hacer Metremos y eso Que gigante No me fío mucho del mortero Pero sí Vamos a meter el gigante Y podemos meter un rayo Y reviento la... La torre Perfecto Estos bárbaros Vale, no creo que lleguen A no ser que me tire algo por delante Vamos a meter a mosqueter Simplemente O sea, sí que llegan, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vale Me ha jodido un poquito, ¿eh? El golem de hierro Si que no estoy usando nada Últimamente Vale, a ver si puedo reventar Las arqueras esas Vamos Sí, alguna se lleva la torre Vale, esto yo creo que está ganado, ¿eh? No sé si que me lleve algún sabueso por ahí O algo y se complica un poquito Pero tenemos mega esberro Verdugo Vale, a ver A ver si nos ataca Y si no, vamos atacando por aquí, ¿eh? Vamos a soltar un gigante Y metremos un príncipe Cuidado porque igual Le mete la torre, ¿eh? Vamos a meter el príncipe Que no me ha sido ¡Hala! Vamos Globo, el globo El globo No se ha pillado No se ha pillado Bueno, no me ha revientado la torre Tenemos otro gigante A ver cómo parar esto A ver cómo parar esto, ¿eh? Que le van dos gigantes Puedo meter incluso un golem de hielo Vamos a soltar cosas ahí a saco Y así que aguante la mosqueta esa Madre Madre la que le va encima Eh, pues no está mal el mazo este, ¿eh? No está nada mal Otra mosquetera Venga Madre mía Nada, nada Lo tenemos A ver cómo parar eso Está bastante bien el mazo, ¿eh? Ese combo habría que probarlo Mosquetera Mega esbirro El príncipe Junto al golem de hielo Y el gigante Que puede seguir soltando cosas ahí por delante, ¿no? Y aguanta ahí un montón Bueno, va Vamos a ver La hemos liado de primeras Ahí tenemos un príncipe Venga Unas 70 gemas Acabamos de ganar, ¿no? Porque es que Flipo Lo caros que están Mmm Inferno, va Voy a coger la inferno Y mago eléctrico Sí o sí El ejército El dragón Y así para el ejército Por lo menos Vale, va Si ya va gigante o golem Mira, minero Bueno, bueno, bueno Duendes Vale, vale Me gusta el mazo Ya Vas así Espera un poquito Espera un poquito Vale Vamos a meter un Un minero Así que reciba los golpes El minero Que cambie y Vale, vale, vale Tenemos la arquera esa además por detrás Vale, bien, bien, bien Hemos podido bastante Se ha jugado Soltando al chispitas Desde ahí A voleo, ¿eh? Tenemos el rayo también Para parar a chispitas Así que no No creo que se nos complique Bueno, igual El príncipe sigue Nos ha pillado ahí un poquito Es que tenía el dragón No podía soltar Otra cosa, ¿no? Bueno, no está mal La inferno Por lo menos Lo hemos parado Vale Es que el mazo El primer mazo Era fatal, ¿eh? Así no vas a entrar, ¿eh, amigo? Vamos a meter un dragón Vale Y ahora metemos el minero Y así que Cambie Vale, vale, vale Cambie la torre Y le mete al minero Y el dragón aguanta Ese combo Cuesta muchísimo De pasar, ¿eh? Bueno, pues Vale, tenemos el veneno, ¿eh? Incluso no voy a tirarlo Voy a meter los duendes Por el medio Y ya está Y así no gastamos Demasiado lechir Vale Vale, pues Estas dos ya mejores Que la primera ha sido Un desastre El mazo ese De verdad No podía hacer nada No podía pasar Y encima que Se me ha dado fatal El esqueleto A ver a soltarme Un chispitas ¿No? No quiero soltar El mago Porque no me fío Del chispitas Pero Parece que se rinde Ya Eso parece, ¿no? Vale, pues Vamos a meter El mago eléctrico Le hacemos la misma De antes Y un veneno Sueltas todo eso Y un veneno Sí, se rinde Para el ejército Y flipa, ¿eh? Para parar eso Me mola Me mola el combo ese Vale Nada, meteremos unos duendes Y yo creo que ya, ¿eh? Tenemos la partida No está, no está jugando Joder Es que estaba jugando fatal Me soltaba los chispitas ¿Ale? Ahí va un chispitas No, a voleo, ¿no? Directamente a la torre Que es súper difícil Que llegue Y más con un mago eléctrico Bueno Pues otro príncipe Que nos llevábamos Podrían dar Uno, dos y tres ¿No? No Uno, uno y uno Yo flipo, macho Están caros, ¿eh? Están caros los príncipes Venga, pillamos barril Arqueras Vamos a traer ahí Un log bait Un log bait El peca Contra golem El peca No tiene nada que hacer Ballesta Es que la choza No me gusta a mí mucho Y la ballesta tampoco Pero prefiero ballesta Antes que Porque está súper chetada Más que nada, ¿no? Bueno Príncipe Vale, vale, vale Podemos usarla Para defender de momento Y si vemos que No paramos bien Ya intentamos atacar, ¿no? Vale, perfecto Con ballesta Y golem Ah, y peca No creo que Que llegue este Además Nos va a dar tiempo Para defenderlo Y la contra Puede ser Interesante Llegar al príncipe Que podríamos meterlo Por aquí Para que no Vamos Reviéndolo Madre Como cae el golem ese Vale El problema es la choza También Y el lanzadar 2S No veas Se está poniendo las botas Macho Vamos Vamos a meter Un barril por ahí El tronco no lo tiene Así que con la descarga No lo para Le hecha Vale, vale, vale La choza de duendes La verdad que sí que Es bastante buena Porque van entrando Quieras o no Van entrando Y más ahora Que le han subido La vida No la he probado aún Sabueso Peca Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué mazo Podemos colocar La ballesta aquí Pero Si entramos por aquí Vamos a ir A por la torre Como hacen a mí Bueno, qué mal Qué mal Ay, Dios mío Bueno, por lo menos Se han entretenido ahí Con las arqueras Y la ballesta Es amplipada Vale, vamos a meterle Un tronco Reventamos a este Ahora sí que llega Le ha liado un poco ahí Bueno, le hemos jodido Bastante la torre Por lo menos Pero el gole MS Tres toques Se va a llevar la torre Mala explosión Bueno Bien, bien Hemos salido ganando Lo suyo sería Que nos soltara Portara que nos suelte Las flechas O los duendes de lanza Vamos a meterlos Por aquí detrás Si se mete las flechas Que tiene que meterlas Si no No, no tiene que meterlas Vamos Si reventamos eso La choza Nada Se va a entretener Con el Con el golem Bueno, por lo menos No llega, eh Creo Creo De todas formas Voy a meter un Unas arqueras Por si acaso, eh Vale Vale Mira, mira, mira Mira la ballesta, chaval Eh, a ver Esto A ver qué pasa aquí Vamos a meterle un sabueso Vamos a ayentarlo con sabueso Va Aquí sí que tiene que tirar Las flechas Y un príncipe Vamos, vamos Eso es Vale, ha tirado Ha tirado las flechas Ya Está jodido No, el mago Vale, perfecto Vale, vale Lo tenemos Bueno, pues Ahora sí Joder Por lo menos Hemos forzado ahí Aquí tiene las flechas Y ya se quedaba Súper vendido Está bien Ha estado bien Menos la primera Que ha sido un desastre El mazo ese Pero por lo menos Hemos conseguido ahí Llevarnos los tres príncipes Flipa, eh A ver si nos toca algo En el cofre A ver si me toca Otro príncipe más No creo, eh Que están Ya digo Están muy caros Bueno, vamos a ver A ver Un golem de hielo Y flechas Bueno Poca cosa Bueno, pues nada Chicos Lo dejamos aquí Hemos conseguido ganar El desafío La primera ya digo Con ese mazo Era imposible Pero bueno Espero que os haya gustado Mira, vamos a abrir Algunos cofres Que se me olvidaba por aquí A ver A ver el de coronas Si toca algo Vamos Vamos Nah Nueve lápidas Bueno, pues eso Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.